Tres quemados por pólvora dejó la celebración de Año Nuevo a corte de las 6 de la mañana en donde la Secretaría Distrital de Salud reportó un total de 87 casos en lo corrido del mes. Esta es una invitación de la Secretaría de Salud donde reiteramos a no usar la pólvora en esta temporada de diciembre e inicios de 2024. De los 87 casos reportados este mes 27 corresponden a menores de edad y 60 a personas mayores de 18 años. Las localidades donde se han presentado son Suba, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Bosa, Engativá, Kennedy, Usme, Santa Fe, Los Mártires, Teusaquillo, Fontibón y Usaquén. Las lesiones han ocurrido en su mayoría en las manos con 54 casos pero también en rostro, tronco, miembros superiores, ojos, genitales, pies y cuello. Además los volcanes, pitos y cohetes son las principales causas de quemadura en lo corrido de diciembre y la madrugada del primero de enero de 2024. Además invitamos a todas las personas a que si tienen cualquier tipo de lesión acudan inmediatamente a los servicios de salud. Entre más tiempo puede resultar más complejo el proceso de atención. Casos que podrían aumentar a lo largo de este primero de enero debido a que las personas afectadas por las quemaduras acuden a los centros hospitalarios durante todo el día. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV